Dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, existe otro tráiler con refrigeración, el cual también almacena cadáveres que ya no caben en la morgue del lugar. Todos ellos también están identificados, pero son cuerpos que no han sido reclamados por sus familiares. El exdirector del Instituto de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero, aseguró Imagen Noticias que estos tráilers no son nuevos. El primero fue rentado por la Fiscalía de Jalisco en 2013, a inicios del gobierno de Aristóteles Sandoval, cuando comenzó el sobrecupo de cuerpos. Eso no es de un rato, ni de dos, tres meses, eso ya tiene tiempo. Ahí hay cuerpos del 2004, 2005. El segundo tráiler fue rentado apenas hace tres meses. El exdirector del instituto dice que no tiene la cifra exacta del número de cuerpos que hay dentro de este vehículo, pues hasta hoy metieron más cadáveres en él. Hoy estaban apurados, subiendo muchos, porque iba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se los iban a esconder ahí en el tráiler nuevo. Yo calculo que había unos 250 en los dos. Desde que fue rentado este segundo tráiler, no ha salido del Instituto de Ciencias Forenses, a diferencia del primer tráiler que recorrió ya Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y la zona industrial de Guadalajara. Aunque el reglamento interno del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses dicta que la custodia y entrega de los cadáveres es responsabilidad de la dirección del mismo instituto, Luis Octavio Cotero insiste que la orden para sacar este tráiler fue de la Fiscalía. Y el acuerdo para permitir la salida del vehículo fue apalabrado. Ahorita están con la farsa esa que nos van a abrir una carpeta para investigarnos. Es una cosa por demás, porque además ellos lo consintieron, permitieron, custodiaron los traslados del tráiler ese con los cuerpos a donde quiera que fue. Así que yo creo que nos estamos exhibiendo innecesariamente y en una forma muy absurda, descalificando nuestra calidad profesional. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se llegó a esa situación? ¿Quién no cumplió con su responsabilidad? Luego de la destitución del señor que veíamos, el señor Luis Octavio Cotero, hasta ayer director del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, hoy las autoridades del Estado designaron a Carlos Daniel Barba como nuevo director. Es el cuarto cambio de dirección en el instituto en los seis años de gobierno de Aristóteles Sandoval.